Ahora que se acercan las vacaciones para mucha gente y con ellas los viajes, te traigo tres juegos gratis para viajar sin salir de casa. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y te voy a hablar en este vídeo de tres juegos gratuitos con los que puedes viajar por todo el mundo sin tener que gastar un euro y sin moverte de casa, y de paso aprender un poquito de geografía. Además son juegos que al funcionar como páginas web no tienes que instalar nada y los puedes disfrutar en cualquier dispositivo donde tengas un navegador web, en tu ordenador, en tu tablet o directamente en tu móvil. Y como siempre te dejo los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que después de ver el vídeo elijas el que más te guste y pases un rato divertido jugando con él. Y empezando ya con el primer juego es este que ves en pantalla, se llama Quizity y lo que hace es preguntarte por la ubicación de seis ciudades de todo el mundo. La gracia de este juego es que las partidas son súper rápidas, te pregunta por las seis ciudades seguidas, y de hecho cuanto más rápido seas en ubicarlas en el mapa y en decir cuál es la localización que tú crees que tiene, más puntos puede ganar. Así que atentos porque esta es la pantalla de inicio y en cuanto le dé al botón de iniciar juego me va a preguntar las seis ciudades seguidas. Así que a ver qué tal lo hago. Le doy aquí a iniciar juego, Marigot Saint Martin, pues no tengo ni idea de dónde está esto, supongo que es una isla. Vamos a ir pues por aquí por Australia, pues no. Banjul Gambia, esto es África, tampoco lo tengo muy claro la verdad, así que voy a tocar aquí en cualquier sitio de África. Atenas, Grecia, esto ya es un poquitín más fácil, creo que está más o menos por aquí, exacto. Pristina en Kosovo está más o menos por aquí, yo diría. Y Dushanbe en Tajikistán, pues yo diría que por aquí más o menos, fatal. Y por último Gabón, creo que está por aquí. Fíjate, en esta parte de África tocaremos, bueno, pues un poco regular. Mira, cuando acabas te da la puntuación, 2615 puntos, de hecho mi máximo personal, porque ya llevo unos días jugando a este juego, es 5173 puntos, distancia media 4200 kilómetros y mi mejor acierto ha sido el de Atenas, Grecia, que lo he situado a solo 174 kilómetros. Así que como ves, un juego rápido, divertido y para refrescar tus conocimientos de geografía, que en mi caso la verdad es que lo necesito bastante. El siguiente juego que te presento es este que ves en pantalla, que te hace una pregunta muy sencilla. ¿Puedes adivinar qué país es este? Y claro, viendo el mapa que tenemos aquí arriba, pues piensas, bueno, es bastante fácil, ¿no? Está claro que es Francia. Pero, aunque parezca fácil, la cosa se puede ir complicando, porque claro, depende de qué país o de qué zonas del mundo quizás no las conozcas tan bien. Piensa, por ejemplo, en países del África Central o del Sudeste de Asia o cosas así que a lo mejor no controlas tanto y te las pregunta. Y luego además este juego lo que hace de vez en cuando es girar el mapa y darle otra perspectiva, con lo cual también es más complicado. Bueno, lo más fácil de ver cómo es este juego es simplemente jugándolo, así que le damos al botón de vamos a empezar y empezamos respondiendo. ¿Veis? Esta, por ejemplo, es fácil y además como te da varias opciones, aquí abajo pues también es más sencillo. Está claro que es Australia, así que tocamos Australia y luego fíjate que cuando lo adivinas aquí abajo tienes algo de información sobre el país. Tienes la bandera, la página web oficial, la capital y los idiomas. Que, madre mía, en Australia hay más de 400 idiomas, aparte del oficial que es el inglés, pero fijaos la cantidad de idiomas diferentes que se habla. O sea que aquí también puedes aprender cosas curiosas sobre los países. Y nada, pues cuando lo tienes, mira, intentar siguiente, aquí tenemos otro. Que ves cómo ha girado un poquito el mapa para que sea más difícil, pero es fácil porque está justo debajo de España, así que es Marruecos. Exacto. Seguimos con el siguiente. Este ya está un poquitín más lejos. Esto diría que es... No, Corea, ¿no? Me parece que es Corea. Sí, Corea del Norte. Exacto, le momento muy bastante bien. Y venga, uno más. A ver... Este está, mira, África Subsahariana. ¿Veis? Aquí ya empiezan las dificultades. Porque no tengo muy claro la verdad qué país es este. Vamos a decir, por ejemplo, Guinea. Y no, fue Gabón. Así que nada, como veis, un juego muy sencillo, muy rápido, perfecto para esas tardes de vacaciones en las que no tienes mucho que hacer. O también para jugar con tus hijos, con tus sobrinos y enseñarles un poquito de geografía al mismo tiempo que se divierten. Y otro juego que te quiero enseñar, que es de momento mi favorito de todos los que he encontrado, es este que se llama City Guesser. Y que lo que hace es presentarte un vídeo de una ciudad cualquiera del mundo y tienes que adivinar qué ciudad es. Además, lo bueno de este juego es que puedes decirle que quieres jugar con ciudades de todo el mundo, como saldría aquí. Y luego, fíjate, más abajo tenemos ciudades o localizaciones de Estados Unidos, de Europa o, por ejemplo, solo monumentos de todo el mundo. O más abajo, otras zonas como Canadá, Rusia, Reino Unido, Francia, Japón, etc. Yo, si os parece, para que veáis un poco cómo es el juego, voy a poner Europa. Así que, una vez que eliges la zona, pues le das al botón de adivinar. Y aquí empieza la reproducción de los vídeos. ¿Veis? Esto es un vídeo, claramente, de una ciudad del norte de Europa. No tengo muy claro dónde es. Hay que buscar pistas, por ejemplo, las matrículas de los coches, los carteles, si podéis ver el nombre de una calle o el idioma. Pero, bueno, o sea, es que podría ser cualquier cosa. No sé, sumir ahí la matrícula, ahí un poquito. Ay, restaurante, la no sé qué. A ver si vemos el idioma, pues no tengo ni idea. Pero, bueno, voy a decir, no sé, algún sitio de Francia, por ejemplo. Le doy al botón de Start Guessing y le digo, pues, no, no sé, Bélgica, Bruselas mismo. Le doy a adivinar y no, era Lyon en Francia. Así que pasamos al siguiente. Le damos a Siguiente y así te va mostrando vídeos de diferentes sitios. Esto, por ejemplo, pues tampoco tengo ni idea de dónde es. Pero, ¿veis? No sé, me parece súper original y es una forma de ver otros sitios y otras ciudades. Ay, parece Berlín o Múnich. Esto es Múnich. Creo que hay un reloj aquí con la catedral o algo así. Me parece... Míralo, sí, 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 sí. Creo que sí. Voy a darle a Múnich a ver si acierto porque me suena que sea eso. No estoy muy segura, ¿eh? Pero, bueno, todo es probar. Le damos a Múnich. Adivinar. Pues no, ¿qué era? Bruselas. No me lo puedo creer, Bruselas, que es la ciudad que he dicho antes. Pues nada, venga, uno más y a ver si lo adivinamos, ¿vale? Siguiente vídeo. Max Mara, que esto es una tienda que está en cualquier sitio, o sea que muy mal. No nos sirve como pista. A ver, está caminando por una calle. No me suena de nada. Ah, podría ser algún sitio de España. Parece incluso Madrid. No suena como una calle de Madrid o algo así. A ver, a ver... Bueno, no lo tengo muy claro. Las tiendas son muy normales. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de dónde es. Pero, bueno, voy a poner Madrid porque me hace gracia a ver si es una ciudad de aquí, de España. Le doy a Madrid, le doy a adivinar y, pues no, estoy como a 1.200 millas. Me he equivocado bastante. Pero, bueno, como veis, es un juego original, divertido. Una forma, pues, de viajar a otras capitales sin salir de casa, de conocer otras ciudades y de poner un poco a prueba también tus conocimientos de geografía. Además, otra utilidad de estos juegos, además de pasar un rato divertido, es que te pueden servir de inspiración para tus próximos viajes, para algún destino que quieras conocer próximamente. Y ya puestos a planificar ese viaje, a buscar billetes de avión, alojamiento, planificar una ruta y ver qué quieres visitar de ese sitio. No te pierdas este vídeo que hice hace poco con un servicio de Google especialmente diseñado para eso. Google Viajes te permite planificar y organizar todos los detalles de tu viaje en un solo lugar de forma muy práctica y muy cómoda. Así que, échale un vistazo y no te lo pierdas. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!